¡Sí! ¡Sí! La tu cuerpa la crea magarena ¡Hey, margarina! ¡Ay! No, don't you worry about my boyfriend The boy whose name is Vitorino Ha! I don't want him Couldn't stand him Things be no good So I Ha! Ha! Now, come on What was I supposed to do? He was at a town And his two friends were so fine La tu cuerpa la crea magarena Que tu cuerpo va A la crea bosa buena La tu cuerpa la crea magarena Bala tu cuerpo a la grella margarina Que tu cuerpo va a bailar a la grella con sabana Bala tu cuerpo a la grella margarina ¡Ey, margarina! Come and find me, my name is Macarena Always at the party con las mi caseta buena Come join me, dance with me And all you fellas, chat along with me Bala tu cuerpo a la grella margarina Bala tu cuerpo a la grella margarina ¡Ey, margarina! ¡Ay! Bala tu cuerpo a la grella margarina Que tu cuerpo va a bailar a la grella con sabana Bala tu cuerpo a la grella margarina ¡Ey, margarina! ¡Ay! Bala tu cuerpo a la grella margarina Que tu cuerpo va a bailar a la grella con sabana Bala tu cuerpo a la grella margarina ¡Ey, margarina! ¡Ay! Bala tu cuerpo a la grella margarina Que tu cuerpo va a bailar a la grella con sabana Bala tu cuerpo a la grella margarina ¡Ey, margarina! ¡Ay!